Es café, huelo el aroma del café. ¿Estás haciendo café? ¿Qué olor tan agradable? ¿Qué? ¿Qué estabas haciendo, tío? Nada. ¿Nada? ¡Ey! ¡No entres! Oh, te estaba preguntando por qué me comí esas rocas. Es para la digestión, amigo Joestar. ¿No lo sabes? Ayudan con la digestión en tu estómago. Muelen lo que comiste dentro del estómago. Se llaman gastrolitos. La mayoría de los seres carnívoros lo hacen. Es para mantener la salud. Lo aprendimos de las aves y cocodrilos. Se siente espléndido. Pero estás haciendo café, ¿verdad? No tiene el aroma de un Blue Mountain número uno, pero aún así huele muy bien. ¿Te importaría si me tomo una taza? ¿Qué hay de esa herida que te hiciste al caer? Parecía una herida terrible cuando te vi. Yo te dije que estoy genial, ¿no? No siento dolor en ninguna parte. ¿Por qué no te quitas los guantes? Las noches de octubre en las rocayosas pueden ser muy frías. Me las quitaré cuando me lave las manos. Vamos, déjame beber un poco, ¿está bien? Dejemos algo claro. No quiero viajar contigo. Está justo frente a ti. Bebe el café y ve a otra casa vacía. Hmm. ¿Eh? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Cuál puedo beber? ¿Eh? ¿Qué cuál? Solo hay una taza. Dio, ¿no puedes verlas? El resto son latas. ¿Qué si no puedo verlas? Dame un respiro. Puedo ver bien. Tanto mi vista como mi desempeño físico están en su mejor punto. Puedo ver aún mejor mientras más oscurecen. Pero, ¿cuál? ¿Cuál es? Ey, ya te dije que solo hay una taza justo aquí. ¡Ah! ¿Qué tipo tan raro? Algo de seguro anda mal. ¿No puede verla o simplemente no entiende? ¿Qué... qué... dientes? ¿Esos son dientes? Este tipo. ¿Qué hay debajo de ese parche? Es una... es una boca. Está rasgada hasta sus orejas. Esa boca... Es como si... ¿Qué estás haciendo? Johnny. Hay demasiadas moscas aquí, ¿no crees? Son... son muchísimas. Vienen de la ventana. ¡Ciérrala! Y también cierra la puerta. Johnny. Cierra la ventana cuanto antes. No solo son moscas. ¿Lo notaste? Hay algo aquí afuera. Es el cadáver de un oso. Se comieron la carne. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí muerto? Un... un humano no pudo haber hecho esto. ¡Dios! 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 ¡Suscríbete al canal!